Esta mujer que en el altar te entregan hoy como tu esposa Para quererla, respetarla y valorarla La compañera que el señor te regaló Debes saber, no es para un rato, para un día ni una semana O con el pasar del tiempo quieras dejarla Hasta que la muerte los separe a los dos Pídele a Dios, que con poder te regale la inteligencia Para que la ames como Cristo amó a la iglesia Hay cosas que por ella tienes que dejar Entiende bien, que tiene errores pero tiene cualidades Los problemas nunca faltan en los hogares Pero que el amor vence cualquier situación Yo de mi parte les deseo Grandes bendiciones que tiene el señor Que vayan siempre de la mano Lleguen hasta viejitos esta bella unión Que vayan siempre de la mano Lleguen hasta viejitos esta bella unión Amor inmenso es lo que tengo en la vida Por querer a mi amor, por hacerla feliz Querer a Dios esto no tiene medida Y querer a mi amor, Dios lo sabe medir Querer a Dios esto no tiene medida Y querer a mi amor, Dios lo sabe medir Cuando los magos siguieron la estrella Y muy bonita la conozco a ver Se pasó el tiempo y sigue siendo bella La que me alegra y no me canso de ver Se pasó el tiempo y sigue siendo bella La que me alegra y no me canso de ver Cuando la amo señor, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero yo Quiero a mi amor, Dios lo sabe Cuando la amo señor, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero yo Quiero, te dejo en tu zapato Cuando la amo señor, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero yo La quiero, la quiero, la quiero, la quiero yo